Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero. Hoy os voy a hacer un lomo con pimientos al estilo puro de La Rioja. Los pimientos no los veis porque están en el horno, se están asando, se están asando. No os lo puedo enseñar ahora mismo, pero se están asando. Y lo que sí veis es la pieza de carne que voy a utilizar, que es la cabezada del cerdo. Y bueno, pues las cuatro cositas que vamos a utilizar. Oye, que esto está muy rico y es muy recomendable hacerlo. Así es que nada, te animo a que veas cómo se hace y luego que lo hagas. Lo primero que tenemos que hacer para tener pimientos asados es asar los pimientos. Bueno, aquí tenéis estos pedazos de pimientos. Estos son de la clase Lamullo, hay todo el año. Son de estos de invernadero, hay todo el año. Y la verdad es que, bueno, pues a falta de lomo, de todo como. Sabéis el refrán ese, ¿no? Quiero decir que es lo mejor que hay en este momento, pues es con lo que lo hago. Me gustaría hacerlo con pimientos mejores, pero como ahora mismo no los hay, pues oye, hay que aguantar. Y disfrutar de estos pimientos que dentro de la cabez están bastante ricos. Mucha agua sí que tienen. Bien, y precio también. Horno, 180 grados, calor arriba, abajo, sin ventilador. Y vamos a meter ya la bandeja aquí, un poquito más abajo del centro del horno. Y de momento le voy a poner 45 minutos. Y dentro de 45 minutos, pues estarán hechos prácticamente. Le damos un poquito la vuelta para que salga la parte de abajo, que se quedará un poquito tal. Y enseguida estarán. Así es que nada, vamos a esperar a que estén. Bueno, esto huele muy bien, ¿eh? Los pimientos cuando los haces en casa, huelen de maravilla. A mí es un olor que me encanta. Me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, mirad. Bueno, aún le queda bastante, ¿eh? Estos son pimientos muy grandes. Vamos a dar un poquito así la vuelta. Jo, 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 jo. Qué maravilla. A ver, así. Es que los muevo un poquito así porque parece que no, pero los hornos no funcionan siempre igual, ¿eh? A ver, aquí. ¡Uh, qué quema! Bueno, pues lo vuelvo a meter y a esto le queda rato, ¿eh? Le voy a meter 20 minutos... Bueno, le voy a meter 15 y después... Esto ya no os lo enseño más. Porque realmente no hay que hacerle nada. Simplemente luego os digo el tiempo que les he dedicado. Pero os voy a decir una cosa. No, no tengáis en cuenta el tiempo exacto que yo os diga. Siempre son orientativos porque los pimientos nunca son iguales. Pueden ser más grandes, más pequeños, más tiernos, menos tiernos. Y se asan antes, se asan después. Yo os voy a decir cuánto me ha costado asar estos. Y como orientación os sirve. Pero siempre tendréis que estar pendientes. Bueno, 15 minutos más y así tendremos 60 minutos, una horita. Ya iremos viendo. ¿Veis? Pues todos así. ¿Que a ti te gustan un poco más pequeños, por ejemplo? Tal que así. Pues tampoco pasa nada. Si fuera ternera te diría que no. Pero esta no me preocupa. Bueno, ahora que ya voy a echar carne, ya la vuelvo a poner en el fuego. Porque ahora ya no se me va a quemar la cazuela. Si dejamos ahí la cazuela con el aceite mucho rato, sin poner nada, se quema el aceite y se termina quemando la cazuela. Bueno, ¿veis? Esto se puede hacer en casa perfectamente. Si no lo haces es porque no quieres. No te lo puedo dejar más claro. Y ahora, de momento, pongo la carne con un poquito de sal. Y mientras se va cocinando, iré pelando y picando ajo y cebollas. Pero eso lo vemos más tarde. Bueno, vamos a coger esta misma. Así. Bueno, voy a darle fuego. Que en realidad aquí hay mucha comida y esto soporta mucho más cantidad de fuego que la que le tenía yo puesto. Entonces, llegamos al punto en el que es conveniente ponerle el ajo y la cebolla. Mira, yo esto antes lo hacía al revés. Primero lo hacía el sofrito y después ponía la carne, la doraba, no sé. Y decía yo, ahí va, si se me quema la ajo y la cebolla. Claro, normal. Ahora no, ahora es al revés. Lo aprendí, la verdad es que no me acuerdo de quién. Pero vi esta técnica y me gustó un montón. Y ni siquiera era con carne de cerdo, era... Recuerdo que era una ternera a la jardinera. Pero lo aprendí ahí. Y... ¡Bien, bien, bien! Está viva la pala. Y la verdad es que me gusta más. Me gusta más hacerlo así. Porque así sé que va a estar totalmente en su punto tanto el ajo como la cebolla. No tengo la más mínima duda. No me gusta. Entonces la pico así finita. Y quieras que no, se nota. Bueno, pues... ¿Veis esta espumita que hace aquí? Esta espumita es aceite con agua. Con agua. Agua que va soltando la carne. Bueno. Vale, pues mirad. Yo voy a remover esto ahora. De aquí a un rato lo remuevo otro poquito. Así hasta que veo que la cebolla, que es la que más me preocupa, se nos fríe un poquito. Y a partir de ahí seguimos dando pasitos en el camino. A ver, esto lo podríamos dejar un poquito más. Lo reconozco. Aquí hay algún... No, no. Sí, ya está. Esto está ya. Algún tramito. Y dices, bueno, pues parece que le puede estar... Que le falta. Que le falta un poquito. Pero no. Mirad lo que vamos a hacer. Si le falta un poquito o no, nos da exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahora con el calor residual que tienen estos pimientos, esto se va a terminar de hacer apoyándolos unos encima de otros. Aquí podemos hacer dos cosas. O poner vino blanco o poner coñac y darle contundencia a esto. Yo le voy a poner coñac. Un buen lingotazo de coñac. Que me gusta a mí. Y el aromita que tiene el coñac me gusta a mí encontrármelo después. Bueno. El alcohol no debe preocuparos porque el alcohol se evapora en un minuto o menos. El alcohol cuando se cocina, desaparece. Bueno, y ahora... Muñecas. Muñecas. Hay que proteger las muñecas. ¿Cómo? Con los aparatitos estos. Mirad. Hacemos así. ¿Habéis oído el clac? Ya verás ahora. Era broma. Bueno. Ahora ya se abre sin problema. Bueno. Pues vamos a poner... Bueno, pues para esta cantidad... Yo creo que le voy a poner... A ver. Una, dos, tres... Cuatro, cinco... Ocho. Ocho cucharadas soperas de tomate. Lo pongo ahí. Y ahí me aseguro que todo el tomate que tiene en la cuchara lo voy a utilizar. Removemos un poquito. Como es tomate frito, no nos preocupa. No nos preocupa para nada. Bueno, ojo. Esto está muy dulce, ¿eh? Muy dulce quiero decir... Que no le he puesto picante. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un poquito picante o no le ponemos? En cualquier caso, lo dejo a vuestra elección. Cada uno en su casa. Que haga lo que quiera conveniente. Si quieren poner un poquito picante... Pues genial. A ver. Yo le voy a poner un poquito de pimentón picante. Ahí. Un toquecito. Que vamos a hacer... Que esto tenga alegría. Un poquito de sal le voy a poner también. Y ya al final probaremos a ver si le falta algo de sal o no. Y ya le pondremos. Bueno, esto va cogiendo unas notas importantes, ¿eh? De color, de aroma. Fijaros que ahora ya la carne prácticamente ocupa el fondo de la cazuela. Ya no hay tanta remontando. Pues le vamos a poner agüita. La cubro así un poquito, ¿eh? Así. No hace falta que se cubra del todo. Y esto ahora ya lo vamos a dejar cocinando... 30 minutos. A los 30 minutos empiezo a observar. Le voy a bajar el fuego. A ver, yo estoy convencido que le va a costar más de los 30 minutos, evidentemente. Pero, ¿qué ocurre? Que hay veces que las carnes son demasiado tiernas y nos sorprenden. Así que a partir de 30 minutos controlamos. Pero no creéis, esto quema todavía. Bueno. Con paciencia. Lo podía haber asado un poquito más, pero ya os digo... Que hubiera ganado en facilidad a la hora de pelarlo. Pero se me hubiera ido mucho pimiento. Se me hubiera ido mucho pimiento en... Se me hubiera convertido en agua. Que es lo que pasa cuando asas de más los pimientos. Si tienes mucha agua de pimientos en la bandeja... Mmm... La cosa... La cosa... En fin, que has perdido. Has perdido. Has perdido mucho pimiento ahí. Bueno, pues ya está. Pues ya veis lo que es. Este es el más... El que he cogido... He ido a coger el más difícil. Pero bueno, ya veis que aquí... ¿Eh? Sale la pielcita. Bastante bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir aquí por el centro. Vamos a sacar... Piparla. Esta pipa... Hay que sacarla siempre del pimiento. ¿Vale? Vale. Bueno, y entonces mirad. Ahora, esto que ya está... Que está pelado. Aquí. Esto de aquí, que también está pelado. ¿Eh? Aquí. A ver. Y ahora, esto también... Este trocito también está pelado. Hasta aquí también está pelado. Le quitamos todo esto siempre que se pueda. A ver. ¡Me quema! Y ahora le doy la vuelta... Porque ahora la piel está por aquí abajo. Mirad. Bueno, fijaros. Fijaros qué bien sale, ¿eh? Quieta ahí. Quieta ahí. Y vamos a echarle... El pimiento por encima. Esto ya lo retiro. Y vamos a ponerle al pimiento... Vamos a ponerle un poquito de sal... Porque hasta la fecha no tiene nada, ¿eh? Venga. Sazonamos el pimiento... Y lo removemos. Ahora sí. Ahora queremos que este pimentito... Suelte caldito aquí en la... En la salsa. Porque así nos va a dar sabor. De hecho... Ya veréis lo que voy a hacer ahora mismo. Del agüita que va soltando este pimiento... Aquí... A ver. No te me caigas, ¿eh? ¿Veis cómo cae? Pues en lugar de echarle agua, le he hecho esto y va a quedar, vamos... Nos ha dado saborcito a pimiento a la salsa. La hemos potenciado. Bueno, pues esto lo voy a tener cocinando 15 minutos más. En 15 minutos... Probamos y retiramos. Esto es un plato que es una maravilla. Que hay que comerlo más a menudo. Porque tampoco es que sea muy caro. De aquí comen 6 personas sin ningún problema. 12 euros. 12 euros me han costado los ingredientes. 6 personas a 12 euros por persona. Creo que merece la pena. Amigos, amigas. Hacer. Es una orden. El lomo a la riojana. Y no os arrepentiréis. 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 No os arrepentiréis.